Promoción de la lectura parte 3. Descubre el placer de la lectura. Transforma cada página en una aventura. Del deber al placer. En un mundo lleno de distracciones y obligaciones, la lectura a menudo se percibe como un deber en lugar de un placer. Sin embargo, es hora de transformar esa percepción y descubrir la alegría que se esconde en cada página. Transforma la lectura de un deber a un placer. Es el llamado que resuena como la promesa de una experiencia enriquecedora y emocionante. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos cómo convertir cada página en una aventura emocionante y encontrar alegría en la exploración de nuevos mundos literarios. La lectura puede ser mucho más que una tarea obligatoria. puede ser una fuente de placer y enriquecimiento personal. Al cambiar nuestra mentalidad y adoptar una actitud de apertura y curiosidad, podemos descubrir un universo de posibilidades en las páginas de un libro. En lugar de ver la lectura como un deber, podemos verla como una oportunidad para escapar de la rutina diaria y sumergirnos en historias que nos transportan a lugares lejanos a tiempos pasados. Convertir cada página en una aventura emocionante comienza con la elección del libro adecuado. En un mundo lleno de opciones es importante encontrar la lectura que nos cautive, nos emocione, ya sea que prefiramos novelas de ficción, ensayos de no ficción o poesía. Hay un libro para cada gusto y preferencia. Al elegir lecturas que nos interesen genuinamente, aumentamos la posibilidad de disfrutar del proceso de la lectura y encontrar alegría en cada palabra escrita. Una vez que hemos seleccionado nuestro libro, es hora de sumergirnos en la historia y dejarnos llevar por la máquina de la narrativa. leer con atención y concentración nos permite sumergirnos completamente en el mundo del libro, experimentar todas las emociones y sensaciones que evoca. Cada página se convierte en una ventana a nuestra experiencia y perspectiva y cada palabra nos lleva a un paso más cerca del clima de la historia. Pero la verdadera alegría de la lectura radica en la exploración de nuevos mundos literarios y en la expansión de nuestros horizontes intelectuales. A través de la lectura podemos viajar a lugares lejanos como a Italia, Florencia, con Vitoria Escola en la raíz de Loguera. En fin, a través de la lectura conocemos personas fascinantes y exploramos conceptos complejos como los universos paralelos del crepitar de la hoguera. Cada libro que leemos nos ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo, de ampliar la comprensión del mundo que nos rodea. Además, la lectura no solo nos permite explorar nuevos mundos, sino también nos ayuda a comprender mejor nuestro propio mundo, nuestras propias experiencias. Al sumergirnos en la historia de otros, podemos encontrar paralelismo con nuestra propia vida. Esos chicos que son acosados cuando leen un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, sienten que la historia de Jorge es su historia. La lectura nos conecta con la humanidad compartida y nos ayuda a encontrar sentido y significado a nuestra propia vida. En conclusión, la promoción de la lectura va más allá simplemente de fomentar el hábito de leer. Se trata de transformar la lectura de un deber a un placer y encontrar alegría en la exploración de nuevos mundos literarios. Al cambiar nuestra mentalidad y adoptar una actitud de apertura y curiosidad, podemos descubrir la magia que se esconde en cada página y experimentar el poder transformador de la lectura. Entonces, ¿estás listo para convertirte en un explorador de mundos literarios y descubrir la alegría de la lectura? El viaje comienza ahora.